Bueno, aunque ustedes no lo crean, hubo una época donde los españoles éramos invencibles. Yo creo que lo seguimos siendo, porque desde luego viendo la caterva de políticos que han regido los destinos de nuestro país en los últimos, yo qué sé, dos siglos y España sigue resistiendo, pues vamos, somos invencibles, no sé, pero incombustibles, desde luego. Hubo una época en que éramos invencibles y en que España era la primera potencia del mundo y donde dictábamos las normas en todo, incluso en el terreno militar. Y hay alguien que ha dedicado parte de su vida precisamente a documentar y contar aquello, don Jesús Ángel Rojo. ¿Qué tal está usted? Buenas noches, don Luis, ¿cómo está? Muy buenas noches. Don Jesús Ángel es el autor de una exitosa saga de libros, Cuando éramos invencibles, que tiene un primer tomo que, bueno, fue un exitazo editorial, un bestseller auténtico. El primer tomo en el 2015 fue el tercer libro más vendido, de ensayo, de no ficción, vaya por la edición número 11. ¿11 ediciones ya? Sí, sí, se vendieron más de 100.000 ejemplares, la verdad que fue un éxito de toda regla. Luego fue acompañado por Los Invencibles de América, que bueno, fue un libro que fue una reivindicación a esa gran labor que hizo España, no solo de descubrimiento, de conquistas, sino también de evangelización y civilización en el continente norteamericano. Luego cambiamos el registro y nos fuimos a los grandes traidores de España y el año pasado a finales salió, Cuando éramos invencibles 2, dueños del mundo, porque es que España fue literalmente dueña del mundo y el país que le dio redondez a la Tierra. Efectivamente, nadie, bueno, nadie no, poca gente es consciente de que gracias a España se descubrió prácticamente, en la práctica, que España efectivamente era redonda. A saberse se sabía, pero nadie se había molestado en dar esa vuelta completa al mundo. Por cierto, hace poco se ha celebrado el aniversario de esa vuelta al mundo, sí, el centenario, el quinto centenario, y el gobierno español, a mi juicio de manera bastante miserable, no quiso conmemorar ese centenario como se merecía, e incluso invitó a los portugueses a celebrarlo y conmemorarlo conjuntamente, cuando aquella vuelta al mundo se hizo en contra de Portugal y a pesar de Portugal que intentó evitar que se hiciera. La verdad es que tenemos un país curioso gobernado por gente que odia su propia historia. Sí, es verdad. La verdad es que tenemos gobernantes que ponen en duda la historia española, la quieren eliminar porque están poniendo en duda la propia existencia de España. Es increíble que la vuelta al mundo, que fue un proyecto únicamente español, aunque el señor Magallanes naciera en Portugal, pero él le ofreció ese proyecto en varias ocasiones al rey de Portugal, este dije o no, y le pidió permiso para que la gente no se entienda, más o menos para dejar de ser portugués y poder servir a otro rey extranjero. Y le dio ese permiso cuando el señor Magallanes entra en contacto con Carlos I de España y Quinto de Alemania y ven que ese proyecto va hacia adelante, la labor de Portugal fue una labor constante de boicotear ese proyecto por una sencilla razón. Y tenía toda su lógica, o sea, lo que hizo Portugal es lo que tenía que haber hecho cualquier potencia en su momento, porque Portugal era el único país que tenía la ruta a las Islas de las Especies directamente. Entonces lo que España buscaba era completar lo que hizo en su momento Cristóbal Colón. Cristóbal Colón quería ir a esas islas, pero se encontró con América y ahora lo que buscaban los españoles por medio de una nueva ruta, entrando por el Cabo de Hornos, pues directamente ir a esas islas. Portugal intentó asesinar a Magallanes, intentó boicotear la boda del rey de Portugal con la hermana de Carlos I. Pero mandó luego su flota para intentar capturar esa otra flota. De hecho, cuando ya mueren Magallanes y están en el Pacífico, uno de sus barcos fue capturado. E incluso cuando estaban en Cabo Verde, ya Juan Sebastián Elcano, que tuvieron que parar en Cabo Verde, haciéndose pasar por unos marinos que venían de América, se dieron cuenta que era la famosa expedición que había salido hace tres años y capturaron a varios españoles y salieron con las justas. Claro, que fue un proyecto, una obra y una hazaña únicamente española y que el gobierno español no lo reivindique como tal y que quiera compartirlo con aquellos que hicieron todo lo posible para que si no se pudiera dar la vuelta al mundo, pues la verdad es que es un insulto no solo a España sino a la inteligencia. ¿Cómo se introduce don Jesús Ángel Rojo en esto de la escritura de libros de historia? Pues yo la verdad que siempre, digamos, lo que siempre me ha gustado ha sido la historia y sobre todo la historia de España. ¿Qué es usted de formación? Yo soy, yo he estudiado Derecho, yo soy colegiado, esa es mi formación, lo que pasa es que la deriva me ha llevado por otro lado, el mundo de la comunicación y sobre todo una de las cosas que siempre me ha fascinado y que siempre me ha gustado ha sido la historia desde pequeño y sobre todo la historia moderna, la historia del imperio español porque veía que había muchas lagunas en esa historia, o sea, era increíble como se podía decir que en 1588 más o menos con la caída de la felicísima armada, el imperio español se desploma y luego dura 400 años más. Si el imperio español se desploma con la caída de la armada invencible, lógicamente se hubieran perdido todas las provincias de ultramar. Había muchísimas, muchísimas dudas en el sentido de que, claro, el proyecto español que se hizo como era posible que durante 250 años controlaran el océano pacífico, que el Galeón de Manila fuera, digamos, el trayecto marítimo más exitoso que ha habido en la historia mundial y sin embargo siempre nos presentaban de que los piratas se quedaban con los barcos, de que éramos un desastre, etcétera, etcétera. Cuando verdaderamente te introduces en la historia y empiezas a descubrir la verdad, pues ves que ni los ingleses eran tan listos ni tan inteligentes, ni los españoles tan tontos y empiezas a recopilar por todas esas grandes derrotas, por ejemplo, que han tenido los ingleses contra los españoles, desde cuando el pirata Dre perdió en Panamá y se le dio muerte, desde Cromwell como su gran expedición para acabar con el imperio español fue un auténtico fracaso, o Blas de Lezo como Vernon fue derrotado en Cartagena e India, o las derrotas de Río de la Plata, que son una tras otra, claro, lo que significa es que España fue un gran imperio, que no solo era militarmente un gran imperio, sino que tenía una estructura administrativa brutal, que era, digamos, número uno y que fue un imperio que dura más que el imperio británico. Por ejemplo, los británicos han perdido su imperio, después de ganar la Segunda Guerra Mundial, pierden el imperio y lo que nos han intentado decirnos a todos, que no, que eso no ha sucedido, aunque han perdido el imperio. El imperio español duró más, creó una civilización, que es la civilización hispánica, que solo es comparable con lo que hicieron los romanos, y sin embargo otros imperios, como el inglés, el francés o el holandés, pues no crearon esa civilización. Por ejemplo, ahora mismo en Francia, ¿por qué los inmigrantes de cuarta generación no se integran en Francia? Primero, porque no tienen una religión en común. Segundo, porque no tienen los comportamientos o una forma de comportarse parecida. Y tercero, porque no comparten sangre. Sin embargo, cuando viene aquí un hispanoamericano a España, primero tiene una religión que es en común, una cultura en común y una sangre compartida. Costumbres comunes. Exactamente. Comidas comunes. Por ejemplo, en Madrid o en el resto de España... Es que son españoles del otro lado del Atlántico. Exactamente, exactamente. Por ejemplo, estaba hablando ahora con... venía de un restaurante ecuatoriano, y estaba hablando de mi mujer, que es ecuatoriana, y hablábamos de que es de origen catalán. Por ejemplo, su padre se llama Jofre, su abuela se llama Yudi, y claro, o sea, es que... ¿Qué diferencia van a tener? Simplemente que se fueron a otra zona de España, que es América, y obviamente vienen aquí y se incorporan perfectamente. Ahora, intenta atraer a un señor que tiene una religión, que es una religión que no tiene nada que ver con la tuya, que es una religión que te niega, niega a las mujeres, que es una religión, pues bueno, que todos sabemos que es lo que hace, muy intolerante, pues empieza el conflicto. Esa es la gran diferencia entre España y el resto de países que tuvieron el imperio. El libro, Cuando éramos invencibles 2, dueños del mundo, pues estuvo tres meses como número uno de ventas en Amazon. Sí, la verdad que es un libro que es, digamos, la tercera parte. Está el primero, Cuando éramos invencibles 1, Los invencibles de América, y esta es la tercera parte, sobre todo, que tratamos de mostrar a la gente que España no solo descubrió un continente, sino que descubrió tres continentes, que es otra de las cosas que nos han usurpado a la historia de España. España descubre el continente americano, descubre la Antártida, y descubre lo que es Oceania o Australia, pero mucho antes de que lo descubrieran los holandeses, como dice la historia, o, bueno, y sobre todo que llegara el Capitán Cook, que es el gran falsante de toda esta historia. Pero no solo eso, sino que durante 250 años las rutas del Océano Pacífico las contraron en secreto, sin que nuestros enemigos supieran nada de ellos. O sea, el descubrimiento, por ejemplo, de las islas Hawái, pues fue descubierto por Villalobos, casi cuatro, tres siglos antes, dos siglos antes de que llegara el Capitán Cook. España llegó a tener territorios desde Alaska hasta la Patagonia. Y como dos tercios de los Estados Unidos fueron españoles. Eso yo creo que lo que demuestra es que no solo fue un gran imperio con Carlos I y con Felipe II, porque España cuando más territorios ha tenido en su historia ha sido con Carlos III, cuando se incorpora, pues teníamos incorporado dos tercios de Estados Unidos, se tiene hasta factorías en Alaska, y además se controlaba todo el Océano Pacífico, y estamos hablando que a finales del siglo XVIII el 60% del comercio mundial pasaba por nuestros territorios. España a principios del siglo XIX era un gran imperio, es verdad que militarmente se lo seguía siendo, pero bueno, luego dieron una serie de circunstancias de traiciones, nos vinieron dos Sánchez seguidos y el señor Napoleón, y las revoluciones en América, y se acabó con ese imperio. Pero claro, de eso hay que estar súper orgulloso y hay que reivindicarlo, porque eso es reivindicar a nuestros héroes, a nuestros entres basados, es reivindicarnos a nosotros mismos y nuestra capacidad de poder conseguir cosas. ¿Cómo ha escribido Jesús Ángel Rojo? Es decir, ¿le gusta, necesita aislarse? ¿Cómo es el día a día del escritor Jesús Ángel Rojo? Pues yo, mira, cada vez me gusta más escribir por una sencilla razón, porque con todos los líos que tengo empresarialmente hablando y de trabajo me hace que directamente pues me olvide de esos problemas y me suma, digamos, o me meta en la... Es una emoción útil. Exactamente. Mucha gente dice, ¡qué pesado se me ha hecho el libro! A mí no se me hace pesado porque verdaderamente me relaja, lo disfruto, también lo sufro cuando veo que se descubre la verdad, que se tiene oculta, pero luego es satisfactorio, pero es verdad que escribir, yo creo que en estos instantes con el estrés diario es uno de los momentos de más paz que me crean y sobre todo es... ¿Escribe por la noche? Bueno, yo solo escribir, depende del día, los fines de semana si aprovecho más, por la noche ahora ya no, porque hago los programas por la noche, pero por ejemplo, si yo cojo un día determinado y puedo escribir y estoy, digamos, con la onda, yo ese día lo aprovecho todo lo que pueda lógicamente y puedo estar 13, 14 horas escribiendo cuando realmente coges la onda, porque cuando lo coges... Cuando la musa se despierta y... Exactamente, no hay que parar. Y no hay que parar. ¿Y qué es lo que hace despertarse a esa musa? Pues yo creo que la indignación, muchas veces. La verdad que la indignación porque... Voy a poner un ejemplo, ¿no? Hay un capítulo en el libro cuando éramos invencibles dos que habla de las tres cabezas del león que tienen en su escudo el escudo de la isla de Tenerife, de la ciudad de Tenerife. Son tres cabezas de tres grandes victorias que estuvieron los españoles contra los ingleses que quisieron conquistar las Islas Canarias. Pues te das cuenta, por ejemplo, la primera cabeza que es contra el pirata Blake, que venía supuestamente los barcos de Indias con un tesoro, etc. Y en la historia te cuentan la... Digamos, la escuadra española que venía con el tesoro fue destrozada. Y yo, bueno, dice, bueno, fue destrozada. Pero claro, cuando luego empiezas a estudiar la historia, dicen, la escuadra española eran ocho barcos mercantes y dos de guerra, se enteran de que vienen 34 barcos británicos, bueno, eran ingleses en el momento uno británico, que vienen acá contra ella, se refugia en Tenerife, allí todo el pueblo de Tenerife pues viene a la defensa, artillean, preparan perfectamente las defensas, llegan los ingleses que no solo querían robar el tesoro, sino conquistar las Islas Canarias y sufren una derrota brutal. En esa batalla es verdad que se pierden ocho barcos mercantes que estaban poco artillados y los dos barcos de guerra. Pero hasta el famoso admirante Blake, que era seguramente el mejor admirante que han tenido los ingleses en su historia, muere posteriormente en esa batalla y la mitad de su flota pues queda dañada y se tienen que volver a casa y es tal el daño que se puede hacer en la flota que esa famosa guerra pues llega a su fin. ¿Quién ha ganado la batalla? Pues lógicamente la han ganado los españoles, primero que han retenido el tesoro, segundo que no han conquistado las Islas Canarias y tercero que han muerto el principal admirante de los ingleses y se han tenido que retirar con el rabo entre las piernas. Pues eso te lo cuentan la versión inglesa y parece que es un gran triunfo inglés. Pues eso es lo que yo creo que te motiva cuando lo descubres y cuando sabes la verdad que es esa indignación de que nos oculte en la verdad de la historia de España. ¿Se tiene que corregir mucho a sí mismo don Jesús Ángel Rojo o le sale del tirano? Yo lo que más tardo lo que más tardo sobre todo es en documentarme porque por ejemplo esta historia que te acabo de contar bueno el 95% de los libros te la cuenta la versión inglesa hasta que vas verdaderamente a la raíz a la fuente principal y te cuenta porque si algo tenían los españoles es que documentaban todo en ese sentido entonces ahí verdad que por ejemplo pues es algo que se ha usado contra nosotros el tema de la inquisición pues oiga la inquisición lo documentaba absolutamente todo entonces claro dicen oiga es que está documentado que mataron en cuestión de tres siglos y medio a tres mil personas dices hombre sí como está documentado pues efectivamente mataron a tres mil personas pero es que está documentado que eso representaba pues no llegaba al 1% de los encausados mientras que en un solo cantón suizo en el plazo de diez años se pulieron en la hoguera a diez mil personas sin ni quiera molestarse en documentarlo ¿no? totalmente por ejemplo la persecución a los católicos que hizo Isabel primera de Inglaterra fue brutal la discriminación de los católicos que ha habido en territorios protestantes en Holanda en Inglaterra ha sido brutal en Suecia hasta finales del siglo XX no se podía tener la nacionalidad si no tenías la religión protestante por ejemplo en Francia la noche de San Bartolomé me parece que fue pues llegaron tres mil o cuatro mil hugonotes la Inquisición Española te lo cuenta y te dice no, mató cien mil personas es mentira es mentira y si por ejemplo lo comparamos con las TASI o con las determinadas policías comunistas eso sí que eran mataron muchísima más gente en muchísimo menos tiempo y sin embargo San Benito de la Inquisición Española no lo que damos a los españoles primero que no se entiende y luego es que no solo hubo una Inquisición España sino hubo prácticamente en toda Europa la Inquisición Española lo que tuvo es que para empezar instituyó la figura del abogado defensor antes que cualquier otro tribunal de cualquier otro país segundo prohibía los métodos de tortura muchos métodos de tortura que en otras partes sí estaban permitidos y luego tercero figúrense ustedes hasta qué punto era terrible que los criminales comunes cogían y blasfemaban cuando los detenía la justicia común para que los entregaran a la Inquisición que era muchísimo más benévola y garantista exactamente la Inquisición Española digamos es la crea las bases del derecho procesal y como usted ha dicho perfectamente es que estábamos hablando de que un procesado que le detenían de forma civil quería que le juzgaran precisamente la Inquisición por las garantías que tenían y hasta hay una cosa que se inventa con la Inquisición que es el forense que empieza con la Inquisición Española o sea que es que por supuesto que si sacamos de contexto un caso determinado y eso lo hacemos en generalidad como lo que hace la leyenda negra y como lo que hacen determinados resentidos sociales pues lo puede sacar todo de quicio esto es muy sencillo si cualquier parte de nuestra vida o cualquier frase nos la sacan de contexto parecemos que somos aquí ogros y seguramente que si nos conocen en términos generales somos personas estupendas seguramente resulta curioso lo de la leyenda negra porque muchas veces tendemos a pensar que es que otros países han azuzado la leyenda negra contra nosotros y si claro los restantes países si pueden aprovechar para sus labores de propaganda ese tipo de cosas lo aprovecharán pero en muchas ocasiones son los propios españoles los que se dedican a volcar basura sobre su propio país algunos de esos españoles pues los menciona usted en su libro de grandes traidores de la historia de España es increíble Luis que en los colegios españoles se enseñe la leyenda negra y no solo los colegios españoles de las vascongadas y de Cataluña que directamente se enseñan la leyenda negra y el odio al español sino en colegios españoles supuestamente donde hay dirigentes que son de centro derecha eso es un insulto a los españoles y a los niños lo que no se puede enseñar que España llegó a América e hizo un genocidio como se estudia en los libros de historia lo que no se puede enseñar a los niños que hay que pedir perdón por ir a América gracias a que España llegó a América se acabó con el canibalismo se acabó con los sacrificios humanos pasaron de la edad de piedra pasaron a la edad moderna llegó la rueda llegaron las grandes catedrales la civilización la música la escritura la gramática que por cierto fueron los españoles los que hicieron las primeras gramáticas del dagual del quechua etcétera mucho antes que por ejemplo la gramática del inglés del francés o del ruso y eso lo hicieron los españoles y crearon la región más rica del mundo así lo decía Humboldt que la América española es la región del mundo donde mejor vivía la gente y además lo hicimos todo sobre la base de un mestizaje de unas leyes tan espectaculares como fueron las leyes de Burgos o las leyes nuevas y además creamos la base de los derechos del hombre con Francisco de Vitoria entonces eso claro que hay que presumir de eso sin embargo hay unos tipos interesados en crear una historia paralela que no tiene nada que ver con la realidad porque dicen no matan a todos los indios pero si solo hay indios donde hay españoles o sea donde estuvieron los anglosajones es donde murieron no hay indios donde están los españoles hubieron indios porque los protegían porque había leyes que los protegían por ejemplo porque una de las primeras cosas que se hicieron después de conquistar el imperio mexica pues la gente piensa hombre pues Hernán Cortés entonces oprimiría a todos aquellos los juzgaría que narices y lo primero que se hizo fue conceder títulos nobiliarios a todos los nobles aztecas y de hecho la guardia civil española está fundada por el marqués de las amarillas que era descendiente de Moctezuma de hecho en el libro en los invisibles de América que me hace el epílogo lo hace don Juan José Montezuma que es grande de España descendiente primogénito del emperador Montezuma por su hijo Pedro y la familia de Montezuma hasta 1930 aproximadamente tenían una pensión una pensión que por cierto se le empezó a dar la corona española por medio de Hernán Cortés a los Montezuma Francisca Pizarro Yupanqui que fue la primera mestiza noble de España pues bueno cuando llegó aquí a España se casó con uno se casó con otro y era una de las mujeres más poderosas de España y además bueno digamos los incas digamos que se juntaron con los españoles y ayudaron a Pizarro a luchar contra la rebelión o contra los hombres de Atahualpa o sea es que España no llega allí y lo conquista sino que España lidera una revolución de los pueblos americanos sometidos contra esos grandes imperios que sometían a sangre y fuego a todos los demás pueblos por eso digamos que luego esos pueblos que la apoyan pues tendrían sus beneficios y de hecho la historia lo demuestra que hasta que se emanciparon los pueblos americanos los indígenas apoyaban a la corona no apoyaban a los independentistas de hecho los independentistas dos tercios del ejército independentista eran mercenarios británicos mientras que dos tercios de los ejércitos reales eran indígenas porque defendían sus fueros los fueros que los españoles les habían dado para convivir y además que esos fueros desaparecen posteriormente con la independencia y a partir de ahí empieza el latrocinio que hace digamos el hombre blanco a esos pueblos indígenas Yo tengo la sensación don Jesús Ángel de que en los últimos diez años se ha producido una inversión en la manera en como miramos hacia atrás gracias pues entre otros a personas como usted y como muchos otros historiadores españoles que están sacando a la luz pues datos precisamente para dejar claro que son tantas y tantas las cosas de las que tenemos que sentirnos orgullosos que vamos no daría para no podríamos acabar de narrarlo todo 300.000 películas Exactamente es que cuando uno viaja a Hispanoamérica y ve esas grandes obras arquitectónicas que hicieron los españoles esas grandes ciudades que la mayoría son fundadas por los españoles pues lógicamente se ve donde estaba la riqueza o sea la capital del mundo no era Madrid ni Londres ni Roma la capital del mundo era México que era la región más rica del mundo era el Nueva York de ahora donde había más de 15.000 coches de caballos o Lima eran las dos grandes ciudades donde se pasaba la mayor parte del comercio mundial ¿por qué los ingleses querían entrar en América? porque ¿dónde estaban las riquezas? si América hubiera sido un desierto o un terreno baldío ¿para qué van a hacer grandes expediciones y se van a gastar miles y miles de libras y van a morir miles y miles de personas y van a perder miles y miles de barcos para conquistarlo? porque América era la zona más rica del mundo y durante la presencia española vivieron más de 300 años de paz de integración y sobre todo hay que hacer una pregunta o sea ¿qué hace que un argentino un cubano un paraguayo un señor de Honduras se puedan unir y tengan una cultura en común es España no solo pueblos originales es España la que une toda Hispanoamérica creando la mayor civilización que hay sobre la falda tierra que son 600 millones de personas que hablan que viven y que mueren de una forma en común y no no es otra cosa por mucho que intenten engañarnos pero fíjate fíjate que hay tiranos como Maduro hay ignorantes como Sánchez o como Iglesias luego tenemos al de México que es un pobre hombre que habla mejor de los narcotraficantes que de sus orígenes pero a pesar de eso fíjate si es dura e invencible la cultura española y el legado de nosotros en pasados que no van a poder con ello yo también creo que no van a poder don Jesús Ángel Rojo muchísimas gracias por habernos acompañado y antes de pasar a la siguiente entrevista del día déjenme que les hable de Staff Detox ha tenido usted una noche larga de fiesta en una familia o con los amigos ha terminado cansado y con alguna copa de más bueno pues ahora en exclusiva en Naturhaus llega a Staff Detox el remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente que te impiden disfrutar del bienestar para más información visite su centro más cercano o visítenos en naturhaus.es gracias gracias don Jesús Ángel un placer don Luis estar aquí breve pausa y volvemos con la siguiente entrevista del día ¿quieres proteger tu sistema inmunitario de la gripe COVID y otras enfermedades? Inmunat Z es un complemento elaborado con zinc y base de vitaminas C1 B6 y D3 que permiten aumentar las defensas y mejorar las respuestas del sistema inmunitario además además posee antioxidantes que reducen el envejecimiento y mejoran el estado de ánimo con Inmunat Z las defensas al poder acércate a tu tienda más cercana o visita la web naturhaus.es Económics un programa en Distrito TV donde tendrás acceso a las últimas novedades en mercados empresa economía para España y el resto del mundo un programa de economía hecho por economistas en Distrito TV todos los martes a las 21 horas no te lo pierdas Hotel Las Dunas un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol en primera línea de mar situado en un oasis de armonía tranquilidad enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes desconecta del estrés y la monotonía del día a día estancias con programas exclusivos y personalizados de salud rejuvenecimiento y control del peso elegancia y bienestar junto al mar sin renunciar a la actividad y la vida saludable descubre Las Dunas Hotel Health & Spa el más exclusivo de toda la Costa del Sol